Más de 1.200 estudiantes de la institución educativa Juan XXIII de la ciudad de Montería tendrán un colegio verde, gracias a la transformación ejecutada por la iniciativa Ciudad Energética. Nos encontramos en la institución educativa Juan XXIII, entregando este importante proyecto a la comunidad, a los estudiantes. En total, 1.200 niños se beneficiarán con un mejor plantel educativo, donde hay una mejora en la calidad y en el confort de la calidad. 1.200 estudiantes se beneficiarán, donde hay una mejora sustancial en la infraestructura educativa, en el confort, donde se ve un ahorro eficiente de la energía. En la parte técnica se reemplazó la cubierta, donde se hizo un reemplazo de la estructura y se mejoró con un aislamiento térmico, lo cual garantiza una mejor circulación del aire. Asimismo, se instalaron 110 paneles solares, también lo que contribuye a bajar el consumo energético y lo cual ayuda también a mejorar la sostenibilidad y las condiciones de esta institución educativa. La intervención del colegio permite incrementar el bienestar de estudiantes y toda la comunidad educativa a través de medidas de eficiencia energética concretas, renovación de la arquitectura y el uso de la energía solar para la autogeneración de energía en esta sección del país. 2.200 estudiantes